Yoshi, yeah Ey, mira a la ventana soy yo Si a que aún tenemos tiempo Que nos acaba el cuento Dime que hacemos amor Pero tú, el tiempo que nos sobra al final No te vayas, no tiene que terminar El dinero lo podemos gastar Te miro y se para el tiempo Te toco y te beso lento Yo sé que no soy perfecto Pero es que te veo y siento Que a las estrellas yo puedo llegar Por las nubes yo puedo viajar Solo dame tu tiempo Y baby nunca voy a fallarte Si te pones más linda Dime que yo paso a buscarte Si a ti te molestas Dime que yo estoy pa'l ataque Solo dime que quieres que sepa cumplir Todos tus placeres Yo sé que no lo quieres Baby, no te mientas Tú te ves muy linda con mi ropa puesta No le toma mi mano Quiero llevarte pa' otro lado Hoy no tenía un plan Y qué bueno que mis ojos te encontraron Odio que te vayas Pero vamos que regreses Tengo que terminar El dinero lo podemos gastar Ah, yeah, yeah No le, no, te meto aquí No le, no andro que te encuentras No le, no, rearraso No le, no, 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 sinto ¡Suscríbete al canal!